La conferencia de prensa con el presidente Juan David Pérez Ortiz, comienza preguntando Darío Laya de Honduras Itzman, se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gracias David, el saludo cordial para usted, para todos los colegas y por supuesto para el presidente. Bueno, presidente, queremos hacerle la misma inquietud que le hacíamos anteriormente al profesor Alexandre Guimaraes, y es que Atlético Nacional hace la presentación de 27 jugadores, sabemos que se está a la espera todavía del zaguero central, y serían 28 jugadores. Todavía quedan dos plazas para completar esa lista de 30, entonces preguntarle al presidente qué posibilidades habría de que algunos jugadores, como por ejemplo Andrés Reyes, Patricio Cucci, que todavía no se les ha definido su situación, podrían entrar en esa lista, o si definitivamente esos dos faltantes van a salir de las divisiones menores, de la cantera. Gracias. Hola Darío, muy buenas tardes para vos, que todo ande bien. Sí, efectivamente la lista, tal como lo mencionaba el profe Alexandre, hoy se presentaron 27 jugadores, esperando confirmar en las próximas horas el tema del defensor central, un tema que venimos ya elaborando, trabajando desde hace varios días, con eso completaríamos 28, y desde el punto de vista reglamentario estarían esos cupos disponibles. Recordemos que la ventana de inscripciones va a estar el 5 de marzo. En el proceso de planeación del diseño de la plantilla, nosotros habíamos concertado, elaborado, concluido con el cuerpo técnico de la llegada de estos cinco refuerzos, sumados a los jugadores que regresaron de otros clubes, y si bien no se tiene considerada una llegada adicional, pues como le digo, el mercado está abierto y no podemos negarnos a oportunidades que puedan surgir. Estaremos concentrados las próximas horas en el tema del central, y a partir de ahí siempre buscando las mejores posibilidades de acuerdo a la posición del profe con respecto a la conformación de la plantilla, de tener dos jugadores que compitan por la posición, acompañados de un grupo de canteranos, pero también sin generar algún tipo de desaturación. También debemos estar muy atentos al tema del COVID. Recordemos que el COVID no ha pasado, ya el año pasado tuvimos una situación bien complicada en el partido contra América, y venimos trabajando a nivel de B mayor en diferentes alternativas, porque ningún equipo de los que va a competir este año, tanto en la A como en la B, están exentos de un contagio masivo, y creemos que desde el punto de vista de la B mayor y del gobierno nacional, deberíamos tener las claridades para que en el evento de un contagio masivo tengamos posibilidades de respuesta. Estamos trabajando en eso. El jueves hay asamblea extraordinaria de la B mayor para el tema del fixture, e insistiremos en este tema tan importante, no para Atlético Nacional, sino para todos los clubes. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Carlos Gamboa de RCN Televisión. Buenos días, señor presidente. Nuevamente, saludo para los colegas. Yo quisiera hablar sobre un tema que está ocurriendo en los últimos días, finalizando el año, comenzando, y es el tema de los hinchas, y esa inconformidad que hayan venido teniendo sobre los directivos, sobre las gestiones en general, para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo, porque digamos que, si bien se preguntan y hay muchas conjeturas, pero no hay como una respuesta oficial por parte del club. Gracias. Gracias, Juan Camilo. Sí, bueno, todos sabemos lo que significa la hinchada para Atlético Nacional. Somos el equipo con más hinchas, no solamente nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país, sino a nivel internacional, y permanentemente queremos darle buenas noticias a los hinchas. Se han presentado situaciones con respecto al modelo de contratación. Creo que lo habíamos hablado en la rueda de prensa inmediatamente anterior. Nosotros trabajamos a través de un mecanismo colegiado. Obviamente, la administración, encabezada por mí como presidente, Francisco como director deportivo, y las personas que nos acompañan en este proceso, somos los responsables de las decisiones que se toman, en las que acertamos cuando acertamos, y en las que erramos cuando nos equivocamos. Entonces, yo creo que es un momento complejo después de estos años sin títulos. Nosotros tenemos que asumir el 100% de la responsabilidad de las decisiones que hemos tomado, que las hemos tomado siempre con la mejor de las intenciones, apoyados en los diferentes órganos, asesores y decisores del club. Pero obviamente, como administración, nos corresponde a nosotros poner la cara y ser los responsables de este tema en la gestión de contrataciones. Para el año 2021, tal como lo ha mencionado el profe Guimarães, desde hace un par de meses, cuando tuvimos la oportunidad ya de concretar su llegada en un viaje que la institución hizo a San José de Costa Rica, empezamos a analizar la plantilla, jugador por jugador, línea por línea, donde tuvimos un desempeño favorable el año pasado, donde hubo falencias, y a partir de ahí definimos esas cinco posiciones en las que íbamos a concentrar el tema de refuerzos. Inicialmente, y lo habíamos mencionado en el pasado, eran cuatro posiciones, habíamos hablado del lateral derecho, del central, del lateral izquierdo y del centro delantero, que entrara a acompañar en su momento a Duque y a Tomás Ángel, que ya se suma al equipo profesional. Y en las conversaciones con el cuerpo técnico, el profe nos planteó la posibilidad de un mediocentro, y ahí el nombre que ha llegado ya al club como es Chacón. De esas cinco posiciones, ya cuatro se encuentran a disposición del club. Faltaría el tema del central, que como dije hace un rato, se define en las próximas horas, esperamos definirlo. Ya las propuestas, lo que depende del club, está todo hecho, haciendo un esfuerzo importante. Pero insistir, Juan Camilo, que el 100% de la responsabilidad es nuestra. Nosotros queremos invitar a la hinchada que a un par de días, a dos días, de nuestro primer partido contra Tolima, nos unamos y superemos entre todos este momento difícil que hay entre la hinchada y el club. Pregunta Carlos Gamboa, RCN Televisión. ¿Se prepara Daniel Henao, de Gente Pasión y Fútbol? Presidente, ¿cómo está? Espero que estas fiestas de fin de año las haya pasado en familia y bastante bien. Mi pregunta va más con respecto a Adi Mayor, a lo que ha pasado en las últimas semanas. Pues no es un secreto que ahorita hay una crisis de todos los clubes y por ahí se habló de abrir unas fichas, vender unas fichas para la B, o qué soluciones, mientras no haya público, han dado en Adi Mayor para este año, para mitigar esta crisis. Gracias. Sí, ese es un tema de altísima preocupación para todos los clubes, tanto a nivel individual de cada uno de los equipos, como a nivel grupal, en el seno de la Adi Mayor. Hoy el problema financiero del fútbol colombiano es bastante complicado. Hoy generar recursos frescos para el fútbol es muy complicado, y más con el tema de ausencia de público, que hoy no se ve una fecha cierta de regreso. Nosotros, en un momento como el que vive nuestro país, mal haríamos en plantear el regreso del público, pero también vemos cómo algunos sectores han podido reactivarse con aforos restringidos, con aforos controlados. Nosotros, gracias a los patrocinadores, a la accionista, que nos han dado una mano importante, logramos sacar adelante este proyecto deportivo para el año 2021, a pesar de un 2020 muy difícil, con pérdidas bastante multimillonarias. Entonces, lo que tú dices de esas fichas, que es un tema que se ha mencionado, pero realmente no ha avanzado, simplemente son ideas, iniciativas, que se han planteado por diferentes dirigentes del fútbol profesional y del fútbol aficionado. Yo creo que esa sería una forma simple, entre comillas simple, de generar recursos frescos para el fútbol colombiano. La posibilidad de vender unas fichas que puedan ser compradas, pagadas por diferentes equipos, incluso un esquema como el que existe en Europa, donde equipos de la A puedan tener inversión, en equipos de la B, a pesar de que no puedan ascender por los temas del principio de pro-competiciones, yo creo que podría ser la forma más inmediata de traer nuevos recursos al fútbol y poder a su vez con ellos ayudar a solventar la crisis que tienen o que tenemos muchos equipos del fútbol profesional colombiano. Es una iniciativa, como te digo, todavía yo creo que está arrancando, pero desde Atlético Nacional no tendríamos ningún problema en apoyarla. Hemos conversado recientemente con Chucho Ramírez, que viene liderando una iniciativa en ese sentido, también con el presidente de Águilas, Fernando Salazar, y creo que tenemos que buscar la forma de dinamizar y generar nuevos recursos para el fútbol a nivel de la Di Mayor. Pregunta Daniel Henao, de gente de pasión y fútbol, se prepara Leonardo Chica, la tertulia de Ardolay. Presidente, buenas tardes. Presidente, habla usted que ya Nacional hizo todo lo posible y las propuestas pertinentes para el tema del saquero central. ¿Ustedes tienen un nombre apuntado, presidente específico, o se hicieron varias negociaciones para ver cuál de pronto quizás sea ese que pueda adaptarse a las condiciones que tiene Atlético Nacional y si esa búsqueda se hizo en Colombia y en el extranjero? Y la última, presidente. ¿Ya tienen ubicados a Jorge Segura y los otros chicos que no van a ser parte de la plantilla de este 2021? Dijo el profe Guimarães que algunos irán a prestam y demás. ¿Ya los tienen ubicados? Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, a ver, empecemos por lo último. No, estamos avanzando en conversaciones con diferentes clubes para tener ya claridades y certezas con respecto al futuro deportivo de algunos jugadores que no van a ser parte de la plantilla de Atlético Nacional para el año 2021, conforme a lo que presentamos esta mañana en la presentación oficial del equipo. ¿Cuál fue la otra? El tema del central ha sido complejo. Nosotros teníamos, en todo el ejercicio de planeación de la plantilla, uno prioriza, uno primero define la posición que quiere contratar, donde queremos reforzarnos, a partir de ahí, en diferentes instancias, como les decía ahora, unas asesoras, otras decisoras, empezamos a revisar nombres, los nombres que para esa posición inicialmente prospectamos, finalmente no fueron viables por diversas circunstancias, una de ellas, posiblemente filtraciones, jugadores que estaban, los términos muy acordados, tanto con ellos como con los clubes, terminaron cambiando las condiciones, y bueno, ya estamos en una recta final, donde a pocos días de iniciar la competencia, tenemos que tomar decisiones, también esto se vio afectado, porque hay torneos que estuvieron disputándose, al igual que colombiano, hasta finales del mes de diciembre, Argentina incluso, todavía jugándose, entonces es un mercado atípico, que ha tenido varias variables, que no han posibilitado, que la definición del central, se haya dado en los tiempos, que planteamos en algún momento. Pregunta Johnny San Pedro, de la tertulia de Verdolaga, se prepara John Hill, de Deportes G5. Presidente Iván David Pérez, compañeros, muy buenos días para todos, buenas tardes ya, presidente, ahorita mencionaba el tema, de las contrataciones, y el tema pues álgido, con la hinchada en estos momentos, importante sería, como profundizar un poco más, ahorita escuchamos algo, de pronto muy superficial, el tema sería más puntual, la situación de Carolina Ardila, con las contrataciones, y Atlético Nacional en este 2021, porque parte de la afición, de gente cercana al club, de rumores, todo esto, se acusa que por ella, no haya llegado Wilson Morelos, se habla de poco ético, el manejo del Loco Alves, en la llegada nacional, con los representantes, los intermediarios que habían de por medio, y que hay una alta injerencia, de ella en el equipo, de parte de la dirigencia, o de parte de la presidencia mejor, que se le puede decir a la afición, que de pronto está convulsionada, con este tema, y que se puede hablar, que bueno sería, que ella también de pronto, pudiera acompañarnos, en algún momento, y que nos hablara, sobre su situación real, repites la parte de la no llegada, ¿de quién? Sí, de parte de gente cercana al club, de rumores, y de todo esto, se habla de quien no, entendí la pregunta, pero mencionaste, la no llegada, de Morelos, de Morelos, y tal vez un manejo poco ético, de parte, con los empresarios, o representantes, de lo cual, no, para nada, primero el tema, que mencionas, de ética, es un tema muy delicado, yo no creo que aquí, se haya cuestionado, en ningún momento eso, y creo que es una afirmación, un poco compleja, a ver, no, yo creo que aquí, hay varias formas, de abordar tu inquietud, lo primero, la responsabilidad, de las contrataciones, el 100%, es de la institución, y obviamente, como cabeza, como líder, son responsabilidad mía, y mi equipo de trabajo, y es una responsabilidad, que nosotros, no podemos, eludir, para un club grande, el proceso de contrataciones, es un proceso, que muchas veces, es traumático, porque uno planea algo, uno quiere algo, uno sale en busca de algo, y en el camino, se encuentra, con situaciones, que no corresponden, que no corresponden, en el sentido, de que no se dan, ejemplo, el que poníamos ahora, del central, que queríamos traer, un central de experiencia, de altísima experiencia, y desafortunadamente, ya cuando estábamos, en las últimas, la posibilidad, del negocio, se cayó, nosotros, en Nacional, actuamos, a través de diferentes, órganos, comisiones, algunas asesoras, otras decisoras, y le corresponde, a la presidencia, de la mano, de la dirección deportiva, someter a la aprobación, de la junta directiva, las diferentes, situaciones, transacciones, contrataciones, que planteamos, lleguen al club, y obviamente, en estas instancias, hay debate, hay disenso, hay contradicción, y eso enriquece, y eso fortalece, la toma, de la decisión, porque aquí, nos equivocamos todos, cuando las cosas no se dan, pero también acertamos todos, no tiene mucho sentido, salir a, a cobrar cuando se acierta, o a señalar cuando, cuando se, se equivoca, en el caso de Carolina Ardila, ella no pertenece a, la administración, a ninguna instancia, ejecutiva del club, tampoco a la junta directiva, ella pertenece, a la familia, propietaria, del club, a la organización, y en ese sentido, en el negocio, que ella, participa, que es el negocio, de las representaciones, tiene la posibilidad, de participar, en igualdad de condiciones, para cualquier tipo, de negociación, en caso particular, de este año, 2021, que era la pregunta, que hacías, ella no ha participado, en estas operaciones, nosotros, la transacción, de Jonathan Marolanda, la hicimos directamente, con Leones, sin ningún tipo, de pago, de intermediación, el tema, de Banguero, lo estamos, o lo manejamos, en su momento, directamente, con el senador, Gabriel Camargo, después de que el negocio, estuvo un poco, trastocado, en el caso, del jugador Chacón, como les contaba, hace un rato, este fue un jugador, que nos presentó, hace algunos meses, el profe, un jugador, que venía siguiendo, ya hace un tiempo, importante, y todo se hizo, directamente, con Kevin, su representante, en el tema, del delantero, Alves, también se hizo, todo con su representante, y en el caso, del central, venimos trabajando, con los clubes, y los representantes, en el par de opciones, que tenemos, para tratar de concretar, yo aspiraría, en las próximas, 48 horas, quisiera pues, que pudiéramos, cerrar eso rápidamente, para que el jugador, esté acá, entonces, para cerrar, tu intervención, obviamente, hay momentos, de tensión, hay momentos, de confusión, hay dificultades, hay disensos, pero el 100%, de la responsabilidad, en materia de contrataciones, es nuestra, cabeza del presidente, de su dirección deportiva, del equipo de trabajo, y seremos nosotros, quienes tendremos que responder, ante nuestros accionistas, ante nuestra hinchada, por los resultados deportivos, de este año, 2020. Pregunta, John Hill, de Deportes G5, se prepara Arley Cardona, de WinSports. Hola, presidente, buenos días, buenas tardes, todos inquietudes, no sé si le hago, de a una, para que no se le olvide, por favor. Dale, John. Ok, primero, quiero saber, sobre el CTI, de los jugadores nuevos, el CTI de los jugadores nuevos, si ya lo tienen habilitado. Bueno, estábamos, estábamos precisamente hace, antes de llegar a la rueda de prensa, estábamos hace 15, 20 minutos, revisando con, con el equipo, del área deportiva, con el área, de Francisco, todo el tema, de CTI, venimos ya, avanzando, obviamente, es mucho más simple, cuando son jugadores, que hacen parte, del rentado, colombiano, cuando estamos, expuestos a temas, de transferencias internacionales, hay unos trámites, donde dependemos, de la liga, de procedencia, de las dos federaciones, y de nosotros mismos, entonces, estamos trabajando, John, las próximas horas, para poder, ya tener la lista, de viajeros, de acuerdo a, a la certeza, en materia de los, transferencias, de cada uno, de los cuatro jugadores, que, que ya están con nosotros, más los que regresaron, de otros clubes. Y la segunda pregunta, es su posición, usted como presidente, de la institución, cuál es su posición, sobre el tema, del inconformismo, de una parte, de la hinchada, con respecto a Carolina Ardila. No, John, yo creo que, el momento es como los que, estamos viviendo, donde, internamente, estamos viviendo, un buen momento, hay un muy buen clima, se vio en la presentación, de esta mañana, a nosotros, como administración, nos corresponde, asumir, la responsabilidad, de las decisiones, que se toman, en el club, nosotros somos, quienes estamos acá, nosotros somos, quienes proponemos, o llevamos, a la junta directiva, las diferentes, decisiones, en este momento, lo que más, interesa, es el tema, de contrataciones, pero en otros momentos, hay otro tipo, de situaciones, de pronto, no de interés, 100% deportivo, y somos nosotros, quienes tenemos, que responder, las organizaciones, las instituciones deportivas, como Atlético Nacional, en su interior, tienen dinámicas, tienen temas, y espacios, de análisis, de debate, pero mal haríamos, en renunciar, a las responsabilidades, que tenemos, estamos en deuda, en materia deportiva, y la expectativa, y el trabajo, que todos estamos haciendo, desde el club, desde la presidencia, desde el equipo de trabajo, es poder revertir, y obtener los resultados deportivos, en este año, 2021, donde el primer semestre, tenemos, tres grandes retos, pues el tema, de esta copa, Colombia, que está como, con un atraso importante, por todos los temas, de calendario, de pandemia, arrancar, la participación en liga, donde la obligación, es una sola, y es obtener, la estrella 17, y obviamente, para este primer semestre, asegurarnos, la participación, en fase de grupos, de copa libertadores, disputarla, y quedar sembrados, para octavos de final, en el segundo semestre, como decía el profe Guimarães, por uno creer, que estamos en copa libertadores, no tenemos nada ganado, ya tuvimos, hace un par de años, la experiencia, con libertad, donde, por diferentes circunstancias, quedamos afuera, y eso trastocó, todo el proyecto, deportivo, y también económico, porque todos sabemos, lo que significa, para el fútbol colombiano, participar en copa libertadores, con las participaciones, que asegura, y garantiza, Comebol. Pregunta, Arley Cardona, de Win Sports. Muy bien, gracias David, un placer saludarlos, al doctor Juan David, pues un saludo muy especial, a ver, ¿dónde está la reflexión, que hacen ustedes, en la Junta Directiva de Nacional, después de los cuatro años, donde el equipo, realmente no ha alcanzado, el protagonismo, y los logros, que ha buscado, porque el equipo, se ha quedado a mitad del camino, porque se han contratado, muchos entrenadores, han pasado muchos jugadores, y realmente le han dejado, muy poco a la institución, yo no sé, si esa reflexión, se ha hecho, presidente, si realmente, se han dado cuenta, dónde está el escollo, de todo este asunto, para que Nacional, vuelva a ser el equipo, de títulos, de finales, de protagonismo, de generarle, confianza, y buenas sensaciones, a todas hinchadas, y evitar, pues las situaciones, que se han presentado, realmente, se han detenido, un poquito, para ver, dónde, dónde se han presentado, las dificultades, para que el equipo, no haya conseguido, los títulos, y los logros finales, hola Arley, un saludo especial, sí Arley, este es un tema, de permanente, debate, no podemos, negar, la deuda, que tenemos, con nuestra, afición, en materia, de títulos, han sido, unos años, complicados, diversas situaciones, donde tenemos, que tener, la capacidad, de autocrítica, de asumir, los errores, en los que podamos, haber incurrido, hay otras circunstancias, externas, pero mal haríamos, en usarlas, como excusa, y acá, lo importante, es hoy, tratar, de generar, un clima, de unión, de cohesión, de tirar todos, para el mismo lado, hemos estado, trabajando, sin descanso, de la mano, del cuerpo técnico, de todo su, grupo de trabajo, de todo el staff deportivo, tratando de tomar, las mejores decisiones, de revisar, donde pudimos, habernos equivocado, en el pasado, y yo creo, Arley, que en tu pregunta, mencionabas, un tema importante, y es el tema, del cambio de entrenador, yo creo, que ese es uno, de los temas, donde sin lugar a dudas, hemos tenido problemas, porque, desafortunadamente, esa palabra, que tanto se usa, en el fútbol, de proceso, ya cada vez, es más difícil, porque ante la primera derrota, entramos en crisis, y así, es muy complicado, poder consolidar, un proceso, y un proyecto, exitoso, y ganador, entonces, lo importante, de Arley, es tener esa capacidad, de autocrítica, aquí nos hacemos, responsables, de todas las, decisiones, que hayamos tomado, equivocadamente, siempre trabajamos, con la mejor intención, creo, que hemos traído, entrenadores, de primer nivel, yo creo, que cuando hemos traído, los entrenadores, no ha habido, digamos, mayores, posiciones adversas, ya después, son los resultados, los que desencadenan, el desenlace, de cada uno, de estos ciclos, a nivel de refuerzos, hemos tenido, jugadores, que han sido, exitosos, que han aportado, otros que no, y bueno, estamos nuevamente, con el reto Arley, ojalá, con la posibilidad, de revertir, de corregir, de rectificar, todo eso que tú planteas, en lo cual, tienes toda la razón, más la haríamos, pues, en negarlo, y con el optimismo, de que el 2021, le podamos dar, alegrías a nuestro público, tal como, lo merece la hinchada, de Atlético Nacional. Pregunta Diego Sandoval, de Teleantioquia, se prepara, Jairo Escobar, de Minuto 30. Hola, buenos días, para todos, presidente, un saludo especial, presidente, hace cerca de un año y medio, usted se reunió con nosotros, acá en la Antioquia Noticias, y nos habló, de la situación, de Nacional, frente a la cantidad, de jugadores, que hacían parte del club, y que incluso, no estaban, precisamente, en el equipo, en ese momento, usted nos nombró, una cifra cercana, a los 77, y que tenía como objetivo, empezar a bajar un poco, esa carga nominal, que también se llevaba, gran parte, de lo que son los ingresos, del club, yo quisiera preguntarle, precisamente, cómo van en esa tarea, de empezar a alivianar, esas cargas financieras, para que pueda el equipo, recuperar un poco, esa estabilidad, en esa parte, gracias. Gracias, un saludo especial, si aquí no es tanto, la cantidad, de jugadores, con contrato, sino, la cantidad, y el tipo, de jugadores, con contrato, ya hoy por hoy, una serie, de jugadores, canteranos, jugadores de proyección, a los cuales, se le ha venido haciendo, su contrato laboral, su primer contrato laboral, en algunos casos, algún tipo, de renovación, pero, ya desde ese punto de vista, la carga, salarial, de esa, llamemos la, nómina adjunta, de jugadores, ya pues, no la tenemos, en la actualidad, podríamos decir, que, de esos treinta y pico, jugadores, que tenían contrato, y que, le costaban bastante, a Tético Nacional, ya tendremos, no sé, tres, cuatro, jugadores, no es una carga, que, que hoy podamos, señalarla, como que, consecuencias, económicas negativas, para el club, yo creo que hace parte, de lo que pasa, en el mundo del fútbol, los equipos, tienen unas plantillas, unos jugadores, se consolidan, otros hay que buscarles, aire fresco, pero hoy, en ese sentido, la situación, es de normalidad. Última pregunta, de Haider Escobar, de Minuto 30. Gracias David, un saludo, para los colegas, igualmente, para el presidente, Juan David Pérez, espero que esté muy bien. Presidente, quisiera hacerle, dos interrogantes, uno, que ahondara un poco, ya usted, pistas en la respuesta, John Hill, en para qué sienten, los directivos, y en particular, usted que está nacional, o cuál es la responsabilidad, de Atlético Nacional, en este 2021, y segundo, se habla mucho, de cuenta de esta pandemia, de la posibilidad, de que se aplace, el inicio de, de la liga, qué se maneja, entre los dirigentes, eso es cierto, esa especulación, qué se maneja, en la di mayor, en torno al inicio, del campeonato. Gracias, Jair, bueno, sobre lo primero, tenemos la responsabilidad, de liderar, todo el proyecto, todo lo que tiene que ver, con la parte, deportiva, desde la elección, del timonel, en este caso, el, el cuerpo técnico, una decisión, que, quisimos, hacer, o adoptar, desde el año, inmediatamente anterior, por eso, fue que arrancamos, pretemporada, desde mediados, de diciembre, una época, algo atípica, para lo que, se acostumbra, el equipo, estuvo concentrado, en ese sentido, se le dieron, todas las garantías, al cuerpo técnico, acercamos, una serie de jugadores, que, que ya venían, o sea, mantuvimos, la base, se tomaron decisiones, frente a jugadores, que de pronto, el año pasado, el rendimiento, no había sido, el esperado, en ese sentido, empezamos, anunciando las salidas, acercamos jugadores, que habían tenido, participación, en otros clubes, para que el cuerpo técnico, los fuera, conociendo, empezamos, de la mano del cuerpo técnico, a confeccionar, el tema, de la plantilla, 2021, de los refuerzos, de las posiciones, prioritarias, a reforzar, y también, una obligación, Hayler, muy importante, que es, generar las fuentes, de financiación, es que, la plata, no cae del cielo, aquí hay que, voltear, aquí hay que, aquí hay que, estar, permanentemente, buscando, como financiar, un proyecto, para poder, asumir, todas las responsabilidades, en materia de contrataciones, en un año, que seguirá siendo difícil, porque para Atlético Nacional, un año, sin público, y con Copa Libertadores, significa, un faltante, de más o menos, 20 mil millones de pesos, en materia de taquillas, y de abonos, una cifra, no menor, entonces, tenemos que, de la mano, de iniciativas de mercadeo, de los equipos comerciales, buscar cómo gestionar, este tipo de, de recursos, estas fuentes de financiación, y en cuanto a, lo que tiene que ver con, eh, DIMAYOR, tenemos una asamblea, el próximo jueves, muy enfocada, a los temas de Fixtur, hemos leído, hemos escuchado, diferentes, eh, posiciones, con respecto al reinicio, pero lo único oficial, que tenemos, por parte de presidencia, de la DIMAYOR, es que las fechas, y el calendario, empezará a ejecutarse, tal como estaba planeado, pero obviamente, el momento que vive nuestro país, amerita que estemos muy pendientes, muy atentos, y que en cualquier momento, eh, veremos cómo, eh, hay que reaccionar, ante cualquier decisión, que se adopte en el seno, bien sea de la DIMAYOR, o por parte de alguna administración nacional, o incluso local. Ante la ausencia de Luisa Londoño, de ESPN, le damos la última pregunta, Juan David Londoño, de GOAL. Muchas gracias David, con las buenas tardes nuevamente, para los compañeros, y para el presidente. Presidente, tres nombres concretos, para darle claridad, a la hinchada, eh, por el tema de rumores, que se han surgido, en redes sociales. Eh, Pablo Vinicius, eh, el señor también, y un niño Rocha, y lo que pasó, con Cristian Palacios, este jugador, que estaba en Chile, y de quien se dijo, que ya había sido comprado, por Nacional, pero que lo iban a ceder, a Unión Española. Muchas gracias. Juan, buenas tardes. Eh, bueno, Vinicius, no, no lo hemos considerado. Recuerden que en este tema, acercan permanentemente jugadores, los representantes, aquí pues, todo entra de manera directa, por un WhatsApp, por un chat, eh, todas las, eh, propuestas, se reciben, pero, eh, nunca fue una prioridad, para Atlético Nacional. Eh, Rocha, es un jugador, eh, interesante, que hemos venido, observando, revisando, no hemos efectuado propuesta formal por él, es un jugador que hoy tiene participación en la segunda de, de Uruguay, es un jugador que simplemente, en algún momento, ya hace varios meses, creo, o más bien semanas, se preguntaron condiciones, pero no hubo un ofrecimiento formal. Y el último, es Palacios, pues, Juan, la verdad que, nunca entendimos qué pasó con Palacios, algún día me gustaría entender qué pasó, nos pidieron unas condiciones, nos pidieron unos números, eh, accedimos a, a la oferta, la presentamos, y después, eh, rompió absolutamente la comunicación, y empezaron a aparecer una cantidad de, muy bien dices, de rumores, pero fue una operación que, digamos, que se cayó por no tener respuesta del, del entorno del jugador. A todos los medios de comunicación, agradecerle por esta conferencia de prensa, donde tuvimos a Michael Chacón, a Jonathan Alves, al profesor Alexandre Guimaraes, y al presidente Juan David Pérez. Una feliz tarde para todos.